Bueno, ahora sí, Hazuki, llegó tu support, un poco tarde pero llegó, ahora te tiro todos los skills, gasto todo mi maná, todos mis cooldowns, con tal de equiparar el healing necesario. De todas maneras, estaba viendo el stream y 2-0 la primera serie del día de hoy, así que ya tenemos uno de los equipos que avanzaría, exactamente, un finalista, pero ya estamos en pantalla de selección y bloqueo de héroes entre Crusader Gaming y TLC Gaming, dos equipos peruanos. Así es, ya tenemos por lo menos el pick, o sea, en los vans de Greyman y Zagara, piqueado Thrall, piqueado también Tazar, posiblemente Keltas sea pick para TLC Gaming, no está baneado, Uther también es una buena opción. Jaina, también puede serlo, pero me voy más por la idea de un Keltas, así que combinas Gravedad 0 en conjunto de espíritu feral y ya tienes al enemigo 3 segundos al menos, con un root o un CC el cual le impide moverse. Tenemos, como siempre, a Zagara en ban, ¿cierto? Un héroe que existe en Heroes of the Storm solamente para bañarlo. De todas maneras, esto es Tumba de la Reina Araña, un mapa que es más pequeño, es muy rápido, donde al final ir de un lugar a otro es constante el roaming entre los equipos. Zagara obviamente no puede participar de aquí porque si ya tiene el creep es como imposible detenerla, ¿no? De todas maneras, a Greyman por el otro lado, como van de parte de Crusader Gaming y tenemos como primer pick a Tazar por el lado izquierdo y como bien decía ya Hasugi, tenemos a Keltas y Thrall por el lado derecho de TLC Gaming. Dos picks muy comunes hoy en día en las partidas de torneo. Así es, picks muy comunes, se repiten mucho dentro de todos los torneos, la verdad. Así que, a ver, ¿con qué nos podrían llegar a sorprender la gente? ¡Wow! ¡Ok! Mira, algo que, a ver, no acostumbro a ver por lo menos en toda la Copa América, un Amateur y un Zeratul. Una combinación que si Crusader Gaming la sabe utilizar bien, podría ser algo distinto, ¿no? Que podríamos ver en este momento en la primera partida de la serie. Exacto. ¡Wow! Te vas a dar CERATUL. Esta combinación es muy vieja. Muy vieja, sí. Es extremadamente vieja esta combinación. Eh, pero... Sí, funciona de igual manera. Así que... Bien, a ver, ¿cuáles van a ser los bans? Baneado Jane, posiblemente... ¿Por qué no haber baneado una Johanna, por ejemplo, para interrumpir lo que puede hacer Zeratul? Así que... Puede ser... Puede ser una opción, simplemente, el van de Johanna. Puede ser también un van de... ¿Qué puede caer? Uther, por ejemplo. Ahí está Johanna, como van por parte de Crusader Gaming. Un tanque típico que vemos en general en todas las partidas. Que banearlo siempre es útil, porque ayuda mucho lo que son las teamfights. Una Johanna que sabe posicionarse siempre a apoyar demasiado a su equipo, sobre todo las teamfights. De todas maneras, una Jaina baneada por parte de TLC Gaming no quieren más asesinos. Y en este caso, un Zeratul, si es bien utilizado desde un inicio, podría llegar a hacer mucho daño. Vamos a ver qué va a utilizar TLC Gaming para poder, en el fondo, denegar un poco este Zeratul. Porque Tazadar es uno de los counterpicks por su pasiva, ¿no? Que en el fondo puede descubrir, puede sacarle su stealth, su height, de manera de poder ver dónde está. Y ese Kael Taz, que en este mapa, en Tuma la Reina Araña, pasa que si llegas a ir avanzando del top al medio o al bot, y Zeratul te atrapa en una de estas transiciones, puede ser peligroso, porque fácilmente te puede hacer mucho daño eliminarte, y en combinación con Abatur, más fuerte aún. Entonces, ese es Zeratul que se transforma en un Super Saiyajin en esta partida. Así es. Piqueado Muradin y Regar para TLC Gaming. Tenemos uno de los mejores tanques en el Nexo, y también vamos a ver a Regar con su super sanación ancestral para salvar a Keltas o a Thral, o quien lo amerite. Piqueado o Leoric, no sé, estoy un poco indeciso. Un Leoric. No sé si sea la mejor opción para el Crusader Gaming. ¿Tú sientes que falta un tanque? Podría haber sido, por ejemplo, un ETC, que puede ser mejor, o una combinación de tanques, como lo puede ser. Podría haber sido, por ejemplo, Leoric, pero con Sonya. Pero hay que verlo. En este momento, Crusader Gaming va por una composición donde prácticamente no existe un support, que en este caso sería un off-support, como lo es Tazadar. O sea, en la combinación entre Avatar y Tazadar, que te pueden dar el escudo necesario para darse una mejor batalla. Pero igual no es como tener un Regar, ¿no? No. Para nada. Entonces, Crusader Gaming va por esta composición donde tienen que enfocarse por un juego donde lleguen, eliminen a una persona y después continúen la teamfight. Porque algo en un 5x5 parejo va a ser complicado. Ahora el wow de Hasuki es por ese Asmodan que aparece por parte de TLC Gaming. Un Asmodan que sabemos que tira sus super canastas de básquetbol y puede hacer mucho, mucho daño. En combinación con un Kael'tas, con un Thral, donde puede venir un buen Root, un buen Stun de Muradin, y luego un Burst de Asmodan y Kael'tas. Podría caer muy rápido ese Seratul, esta Silvana o, por supuesto, Tazadar. Entonces, yo creo que aquí va a depender mucho del juego de Crusader Gaming. Si es que tienen un estilo pasivo donde realmente esperen el error del oponente, o van a estar constantemente buscando el juego de TLC Gaming para encontrar uno que otro jugador por ahí perdido, por ahí pabeando, para ir eliminando de a uno o de a dos. Ahora, muy importante, el tener un Asmodan te puede servir mucho al momento de hacer un push. Con Invasión Demoníaca, que es este ejército de esbirros que crea Asmodan, más una TG Red, la verdad es que puede ser un push muy fuerte, muy importante, y que puede destruirte fácilmente un fuerte en el primer TG Red, si es que logras tener, en el caso hipotético, logras tener nivel 10 en el primer TG Red. Cosa que no pasa, siempre es como nivel 6, 7, el primer TG Red aproximadamente. Vamos a ver qué pasa, ya terminó la selección y bloqueo de héroes. Estamos por pasar a la pantalla de juego en la Tuma de la Reina Araña. Quería recordar un poco lo que ha sido esta semana, Hazuki. Estuvo lo que fue el torneo de I Am Carowise 2016 de StarCraft 2, también hubieron torneos de otros juegos, por supuesto. Estuvo ahí Horus, tengo que decirlo, Horus, qué grande Horus. Algún día ver una estatua de Horus. En bronce, en bronce. Por haber casteado, no sé, tres días seguidos non-stop. Y aún así, tener voz y tener la cordura para poder seguir hablando cosas inteligentes. Pero un gran Horus también estuvo ahí. Solid Caster, tenemos a Cubano Caster nuevos en StarCraft 2, que les mando un gran saludo. Han estado aplicándose a full para entregar muy buenos relatos. Y es como la familia de Copa América sigue creciendo día a día. De todas maneras, Hazuki, recordarle a la gente como siempre con el hashtag Heroes Copa América. Nos pueden enviar todos sus comentarios, los vamos a estar pasando en vivo. Siempre lo decimos, sus comentarios, sus tweets son nuestra gen que ama de manera de estar a full relatando estas partidas de la final de, entre comillas, Norteamérica, ¿no? Sí, el juego va arriba de Chile, pero es malo. Sí, podríamos decir que es Norteamérica. Sí, podríamos decir que es Norteamérica. Pero bueno, nos falta mucho para el juego. Quiero ver cómo va a funcionar este Asmodan. Bueno, ya hay memes infinitos para Guismo. Nuevamente, memes infinitos para Guismo. Sí, está lleno de memes para Guismo. Gracias. A ver, vemos que estamos en pantalla de Twitter, pero estoy entrando. O Isés Espina. Me dan un segundito y entro a los Twitter y puedo compartirlos con ustedes. Por ahí están, por supuesto, con el hashtag aparecen Asmodank, postea Hasuki. Bueno, Asmodank, Asmodrank, quién sabe qué estilo va a jugar. Tenemos ahí a ShadowNamiKaze, hace siete minutos, que envía un tweet que dice Heroes Copa América, mexicanos, al grito del nexo. Sinceramente creí que perderían. Estuvieron ahí. Casi, ¿no? Sí. Vi que el nexo estaba en prácticamente nada en un momento, ¿no? Sí. 42% y lograron dar la vuelta. Tenemos a Abel Carrasco Suárez, hace 44 minutos, quien envía a Heroes Copa América. Se hizo justicia. No me piensan banear esta vez, ¿verdad? Ah, pobre Sagara. Yo creo que no hay ni una vez en que no piensen no banearte. Siempre te vamos a querer tener ahí completamente baneada. Ah, entramos al juego, pero había una pequeña pausa, así que esperar que se solucione eso. Abajo tenemos también el de Joar Gurful. A ver, está el mío, por haber estado solo un momento por parte de Sandruca. Abajo. Y ahora está el de Joar, que dice, ahorita no, joven, estoy viendo la Copa América. Está bueno, está bueno, está bueno. Igual es Sado, yo estoy seguro que más de alguno está con su cerveza y viendo las partidas. Sí. Con los amigos. La otra vez estábamos con Hazuki aquí casteando, estábamos haciendo el pre, ¿no? Pero eso es un secreto. Solamente para ustedes, no le puede decir a nadie. Ahí quedó el secreto. No le puede decir a nadie, esto solamente es para el stream. Solamente para el stream. Ahora me están llegando los mails de Blizzard donde dice, en el NBA dice que no puedes decir eso. Mentira. De todas maneras, ya estamos en el mapa donde sería la primera partida de la serie, el mejor de tres, entre Crusader Gaming contra TLC Gaming. Por favor, Hazuki, ¿a quién tenemos a cada lado? Así es, en el lado de color rojo tenemos a Enemy, a Einstein, a Jor, a Ubay, a Tamus y es al Taysen. Ellos son TLC Gaming. Por el lado izquierdo de color azul los tenemos a ellos. Tenemos un Tazar. Ahí quiero ver los Knicks porque no me lo sé en memoria. Pero tenemos a Gizmo, un usual, la Barbie, D-Blanc, jugando por Crusader Gaming. Y mira, aprovechando al tiro a Silvana, ¿no? Exactamente. Flecha negra, el atributo de Silvana, utilizando marcha espectral para poder salir por parte de la Barbie. Muy, muy bien, muy inteligente. Queda en nada este primer enfrentamiento. De todas formas, ahí Gizmo andaba con un Ender, una pequeña pude de singularidad. Pero ya se calman las cosas en estos ya primer minutos de partida. Sí, todo tranquilo. Ninguna muerte a favor de nadie. No se quisieron arriesgar. De todas maneras, con esa Silvana, que está bien negada en el carrel de medio, uno entra a pensar si va a querer presionar un poco más las líneas al momento de las TGRDs. Pero se ve complicado. Hay que entender que hay una abatur. Da una tremenda, un tremendo kill por parte ahí del equipo de Crusader Gaming, que logra eliminar a Keltas, padeando un poco, ¿cierto? El asesino mago por parte de TLC Gaming. Y mira, qué extraño. Otro kill más. Eso, ¿crees que están un poco confiados el equipo de TLC Gaming para ya tener dos muertes a favor por el equipo contrario? No sé si estoy confiado en TLC Gaming. Está jugando desordenado. Sí. Está jugando súper desordenado TLC Gaming. Está viendo... Recién yo creo que están viendo quién se mueve, a qué línea. Pero es eso, es un tema ya de la gente de TLC Gaming que no tiene un control de quién se mueve en línea. Por ejemplo, es súper fácil. Crusader Gaming, ¿quién hace los roaming en las líneas? Gizmo. Listo. Y se sabe que es Gizmo, que es el único que hace roaming, y muy rara vez podría llegar a bajar otro integrante. Pero no así en TLC Gaming. A veces Yubey estuvo en la parte central ni siquiera como farmeando. Estuvo perdiendo 10 segundos a ver si bajaba o no para poder enfrentar a esta Sylvanas. Y en la parte ya central estuvo la Barbie pushando. Destruyó de hecho una torre. Y gracias a Regar, que en definitiva estuvo haciendo nada en la parte del medio como para apagar un poco de gemas. Es más que nada eso. Está jugando muy desordenado la gente de TLC Gaming y creo que deberían ordenarse un poco para poder entrar en contra de Crusader Gaming, que es un equipo con experiencia. De todas maneras, el estilo de Crusader Gaming es justo esto, tratar de lograr muertes temprano. Mira, otra muerte más. No la logramos ver porque nos está enfocando la cámara acá, pero ya van tres muertes a favor por parte de Crusader Gaming. Y esto es justo lo que quiere un equipo que prácticamente no tiene support, ¿no? Que no tiene un healer, en realidad, más que un support. Buscar muertes, buscar que el equipo contrario esté desorganizado, que no esté concentrado. Y en el momento en que Cael, Taz, Thral, Regar, Asmodan estén mal posicionados, pum, ir y buscar la muerte. Mira, ese Regar ahí yo creo que es cosa que se asome y lo revientan en un segundo. Sí, casi se nos muere Murahín. Estuvo a nada. Y la intervención muy, muy buena por parte de Crusader Gaming, moviéndose como equipo, sabiendo dónde están cada uno de sus compañeros. No hay mucho que decir pagando en estos momentos la parte del centro. ¡Pasa Tazard! No le importa lo que hubiese estado haciendo Regar en lo absoluto. Y ya tenemos a Leoric formando la línea, por decirlo de alguna manera, recolectando estas gemas, Juvain o una pude de singularidad. Gizmo no ha fallado ninguna, creo que dentro del juego. Y denegando en estos momentos los pagos por parte de Sylvanas. A dar un poquito de daño en contra de este Thral, a ver si puede negar uno que otro pago. De hecho, ahí va. No alcanza a negar ahí Gizmo. De todas maneras se echa para atrás. Está muy herido Thral. Vamos a ver si logran algo. Intentando hacer más daño, pero se confunde un poco Sylvanas y se va para el otro lado. Se tiene que echar para atrás 44 gemas contra 36. Y no queda absolutamente nada para que el equipo de Crusader Gaming active la primera mecánica del mapa. Piénsalo, Hasuki. Si activan esta primera mecánica, que lo está haciendo Unusual ahí con Tazard, van a llegar a nivel 10 bastante rápido. Sí. Ya con tres muertes a favor. Y mira, podría venir una cuarta muerta a favor. Veo muy complicado al equipo de TLC Gaming como para aguantar esta partida y conseguir la segunda mecánica. Que lo más probable, al haber perdido todas estas gemas, es que consiga una segunda Crusader Gaming. Entonces, 12 gemas a la basura por parte de TLC Gaming. Y ya tenemos el push en la parte central. Muy importante, adelantadísimo. Estaba la Barbie y Gizmo. Casi en la puerta del primer fuerte de la parte central. Y aquí viene la parte inferior. ¡Oh, qué buena llegada de Gizmo! ¡Wow! Ese roaming perfecto llega, conecta dos asesinatos, flecha negra para hacer el daño suficiente en la parte inferior y poder destruir este fuerte y sacar ya una ventaja de dos niveles en contra de TLC que les llevaba medio nivel. Llegó un punto en el que estaba volviendo al juego, estaban llevándole medio nivel. Y ahora se disparan dos niveles de diferencia. Con esto ya tenemos nivel 3. Marcha del Rey Negro. Tenemos una evolución máxima. Flecha Negr... Una flecha soy usante, perdón, para Sylvanas. Tenemos una prisión del vacío. Y obviamente un force field ahí para Taza. Nivel 10 contra 8. Muy complicado el equipo de TLC Gaming. 6 muertes contra 0. 7 contra 0. Tremenda prisión del vacío para atrapar prácticamente a todo el equipo contrario. Vamos a ver qué pasa al aparecer. Se lanzan al aparecer con todo. Quiere tratar de buscar un kill más complicado, pero se llevan a dos jugadores en total después de este enfrentamiento. Basketball intenta a Asmohan, pero no conecta absolutamente nada. No tiene el daño suficiente, Hasuni, como para llegar a eliminar a alguien de un solo tiro. Asmohan no creo que tenga los stacks suficientes en esa esfera de aniquilación. Para nada. Y menos como están jugando en este momento, que con 8 muertes a favor del equipo contrario, no están cómodos, no sienten seguridad al enfrentarse las teamfights. Por ahora lo único que busca el equipo de TLC Gaming es llegar a ese nivel 10, equiparar las habilidades, tener la definitiva, y que esto no sea tan desbalanceado en un momento de tener un combate directo. Por ahora lo único que pueden hacer es defender, tratar de no arriesgarse más de lo necesario defendiendo, porque estoy seguro que con esta mecánica que nuevamente activa a Crusader Gaming van a eliminar uno o dos fuertes más. Sí, va a estar complicado. Tenemos un amateur bastante overextend en la parte superior, pero se viene el push en la parte inferior por parte de Crusader Gaming. Son cuatro integrantes. Y no, esto va a caer súper rápido. Flecha Negra, un muro de fuerza por parte de Tazar. Y ya no hay mucho que hacer para este fuerte, que cae en favor de Crusader Gaming. Y la... Uy, casi lo eliminan. No sé si cayó, al final no cae, pero cae de medio. Es cosa de ir a... Tirarle un puro besito a Hazuki. Ir a soplarlo. Sí, ir a soplar el fuerte y va a caer. De todas maneras, hacen un split hacia top. Queda la araña en medio, que acaba de ser eliminada. Cero gemas contra 36. Pero un equipo de TLC Gaming que está muy incómodo al momento de decidirse y tratar de pagar. Tenemos un enfrentamiento donde el posicionamiento lo toma TLC Gaming. Están intentando eliminar a Tazadar, quien se hace invulnerable y alcanza a escapar. Puros héroes que tienen habilidades para poder escapar del combate en un momento que se sientan incómodos. Exacto. Y de hecho, wow. Evita el daño a Tazadar. Leoric sale con marcha del Rey Negro. Y listo. Ese fue un error de Leoric. Siento que el TLC ha dejado tranquilo para garse. Alcanzas a escapar. ¡Oh, no puede ser! ¡Uy! La logras, Modan. Se lleva ese kill, el primero del equipo. ¿Van a hacer un chase? ¿Realmente van a hacer un chase? ¿Sin, entre comillas, tanque? Se llevan a uno, se podrían llevar al segundo en cualquier momento. ¡No cae la sanación! Prisión del vacío. Tremendo ahí este Seratul, que ha hecho un muy buen juego durante toda la partida. Regar muy herido. Cade nomás. Y mira, tres muertes a favor de Crusader Gaming. Solamente por llevarse la muerte de Leoric. Uno por tres. Se paga caro. Se paga muy caro. 14-11. Tres niveles de diferencia. Es mucho. En diez minutos de juego es demasiado la diferencia que tiene Crusader Gaming contra el TLC. No creo que aguanten una mecánica más. Yo creo que... A ver, se podría dar una mecánica más donde paguen porque tienen 42 gemas. Deberían llegar súper rápido a las 60. Y tal vez forzar una teamfight, ganar unos kills, ir por el boss y seguir presionando. Pero hay que decirlo. Crusader Gaming minuto a minuto va consiguiendo una ventaja mayor. Y no veo a TLC Gaming dando vuelta a este marcador. Al principio estaba todo muy parejo. Pero poco a poco se comienza a notar la diferencia. Las 12 gemas y el no pago por un buen y por un largo periodo de tiempo de TLC Gaming. Al parecer se iba a notar. La muerte de UA fue importante con estas 12 gemas. Al parecer porque estuvieron fuera de la partida, por decirlo de alguna manera, bastante tiempo. Y eso que hay un avatar que está FK toda la partida. No tengo idea de cómo lo está haciendo Crusader Gaming. Hay un avatar que está FK en bot. Y nadie entiende qué hace, pero... De todas maneras tenemos una teamfight de la parte de top. Recibiendo bastante daño Tassadar. De todas maneras el Chase comienza a ser parte de Leoric, que no le quiere dar ni siquiera un respiro al pobre equipo de TLC Gaming. Quienes se escapan. Seratul herido, pero se retira nomás. Era la... Era la... Era la evolución máxima. Sí, era la definitiva de Abatur. ¿Dónde tenemos a Seratul? En la parte de medio en este momento. Consiguiendo más gemas para luego pagar la mecánica. Que ya van casi 40, le faltarían solamente 20. Y tienen 17, 18. No les va a costar prácticamente nada volver a pagar esto. Sacar los mercenarios Bruiser Camp que están en mid. Y luego de eso, yo creo que van a pagar y intentar ir... O por un fuerte o por el boss. Exactamente, Hasuki. Yo diría que sería más importante o más significativo ir por el jefe de mapa. Que ir por un fuerte. Ahora, ir por un fuerte también te da la posibilidad de tener una batalla. Si ganas la batalla, es jefe gratis. Y sin preocupaciones. El tema es, ¿se arriesgarán a ir por el jefe? Y que el equipo contrario venga a buscarlos. El tema es que TLC Gaming tiene miedo. Es decir, están tres niveles abajo. En este momento están pensando, ¿nos arriesgamos en la teamfight o no? Y al parecer podrían llegar un poco tarde. Y lo peor que te puede pasar es ir a buscar el boss. Que el equipo contrario lo saque. Y te termines enfrentando al boss. Y hay tremenda definitiva por parte de Seratun. Logra atrapar a muchos jugadores con su definitiva. Sale el boss. Y ahora la batalla es completamente a favor del equipo de Crusader Gaming. Que a pesar de tener el boss a su favor, van a estar pagando para conseguir la mecánica del juego. Pago. 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 Y van directamente por, obviamente, como decía Janko. El objetivo de mapa. Para poder iniciar esta batalla. Minuto 13 con 23. Y van directamente la gente de Crusader Gaming a hacer el daño completísimo en contra de la puerta. Ya del fuerte de Tier 2 de la parte superior. No hay ingreso aún por parte de TLC Gaming a evitar esto de una manera más ofensiva. De todas formas, estamos dándole el daño el DPS ahí en contra del jefe de mapa. Pero lo tienen muy difícil. Ya sale lo que es la TGRD. Destruyen el fuerte. Y ojo, la Barbie, recibiendo muchísimo daño, tiene que salir en estos instantes. Pero de todas formas, logran destruir todo lo que es la parte superior. Parte inferior. Recordemos que ya estaba abajo. Le están dando al nexo en estos momentos TGRD. Y en la parte central, dudo que puedan destruir. Ahora, hay TGRD. Sí, aún hay TGRD. Pero no sé si va a ser el momento en el cual va a caer el fuerte. De hecho, se tienen que retirar entrada agresiva por parte de este Regar. Gizmo, recibiendo muchísimo daño. Aparece Neo con evolución máxima. Puede destruir el fuerte. No debería conseguir el asesinato. Debería irse por el fuerte directamente. A ver si es que puede tomar esta ventaja. Finalmente, no lo hace, pero queda en nada del fuerte. Es entrar, tirarle una habilidad básica y listo. Gizmo rápidamente va hacia el carril de bot a sacar estos mercenarios easy para poder mantener la presión contra TLC Gaming. De todas maneras, veo un equipo que no tiene muchas posibilidades en este momento. Si te das cuenta, Hazuki, prácticamente todo el mapa está controlado por Crusader Gaming. En este momento, lo único que deberían hacer es tratar de forzar una teamfight. Y es lo que van a hacer en este momento. Los ven sacando los mercenarios. Entran acá. Ese Muradin que trata de aguantar un Force Wall que no sirve mucho por parte de Unusual. Lo tira tarde. Y es Muradin quien salta. Pero esta teamfight la tiene que forzar Crusader Gaming. Porque lo más probable es que la gane sin problemas. Sobre todo por la diferencia de niveles que hemos visto y por el estilo de juego. 11 muertes contra una. Un fuerte menos. Ya no hay fuertes por parte de TLC Gaming. Y hay 6 para el equipo contrario. Así que no hay mucho que hacer, Hazuki. Veo el destino del equipo de color rojo a punto de ser destruido. Así es. Está súper, súper difícil, la verdad, para TLC Gaming. Crusader Gaming tomó la iniciativa a todo el juego. Que fue algo que le pasó a Io. Van a atrapar ese regalo, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Ahí podría caer una prisión del vacío. Sí, ahí sería. Para tres integrantes. Está disponible, hay definitivas disponibles. De todas maneras, definitiva de regar en Muradin para hacerlo aguantar un poco más. Leori que se echa para atrás está recibiendo daño, pero no mucho, para ser honesto. Y es Caelta quien está muy herido. Silvana que hace mucho daño. Ahora sí, ya cae uno de los jugadores de TLC Gaming. Podría caer un segundo, pero está siendo el nexo, el foco principal por parte del equipo de color azul que quiere terminar esta primera partida. Prisión del vacío, dos jugadores en Stasis y es el momento de ese nexo de caer que ya está en prácticamente 50%. No hay mucho que hacer, Hazuki. Una partida completamente para el equipo de Crusader Gaming que se lo lleva 1 a 0. Esto es un GG. Así es.